¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma! ¡A la que baile el pelú! ¡Compeñigo a donde! ¡Manda un que está! ¡Junto a quien cagamos! ¡La orquesta que te hace llorar! que te hace respirar, y que va volando corazones, conquistando a todos los pueblos del Perú. Yo sé que llorarán, tal vez solo hay silencio, cerrado en un mundo delante, me gustarás igual que yo. Yo sé que llorarán, tal vez solo hay silencio, cerrado en un mundo delante, me gustarás igual que yo. El tiempo que viví, así se va, por tus pasajeras como serán, mucho tiempo te veo, así a la distancia, siempre me pregunto por qué será mi amor. Y con mucho cariño, para el Capitán de la Tarde Taurina, del 31 de Julio 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!